Bienvenidos a esta nueva edición de Regatas TV Muy bien, damos inicio entonces a este programa institucional del Club de Regatas Corrientes El club más grande del Nordeste y el único con un programa de televisión Hoy damos inicio aquí y vamos a presentar al equipo Hoy está el equipo completo aquí en lo que tiene que ver con la grabación de los pisos Quien les habla, Gastón Balzajé, como detrás de la cámara, Augusto Mesa en la edición audiovisual También hoy está detrás de la cámara ahí Joel Abdula Y como siempre a mi lado María Celeste Núñez Camelino Gracias Gastón por la bienvenida, el placer de estar juntos nuevamente aquí en Regatas TV Hoy disfrutando un maravilloso día aquí en el Club de Regatas Corrientes Como siempre disfrutando del escenario natural con el equipo completo Así que le hicimos correr un poco a Joel, así que bien para su estado físico Y bueno, nada, alegres de estar acá juntos en la pantalla de Regatas TV Verdaderamente que un muy lindo día, nos tocó hoy por suerte para grabar aquí los pisos Con el fondo siempre magnífico de la playa regatense, de Alpón de Botes y toda la institución Pero ahora vamos a arrancar, nos metemos de lleno en la actualidad, en la información En todo lo que va aconteciendo en este club Y nos tenemos que remontar al voleibol justamente la semana pasada, fin de semana pasado Se llevó a cabo aquí en la capital correntina La tercera fecha del torneo apertura provincial de primera división Donde bueno, el Club de Regatas fue obviamente protagonista Y se llevó ambas competencias en la rama masculina y femenina Recordemos que en el masculino ya habían ganado las tres fechas, se llevaron Y el femenino había sido campeón en la primera fecha, por lo que vuelven a retomar el título Nosotros estuvimos y conversamos con los protagonistas de este logro Bueno, estamos con Pablo Verdun, el que comanda la batuta de este equipo Que acaba de coronarse campeón nuevamente esta tercera fecha del torneo provincial de apertura Bueno, Pablo, contame tus sensaciones después del triunfo y del campeonato La verdad que muy contento, muy feliz por lo que se jugó con los chicos Más que nada por el partido final, que estuvo emocionante La verdad que es el primer partido que jugamos en tiebreak Y los chicos mostraron su carácter Donde pudieron jugar espectacularmente, los últimos puntos sobre todo Bueno, se complicó un poquito, ¿no? El primer set arrancaron mal, pero lo remontaron, como decís, muestra de carácter Sí, totalmente, también tenemos que tener en cuenta que había chicos nuevos Que estaban jugando, no te digo por primera vez una final Pero sí partido de este tipo contra el clásico rival Donde se mostró que el nervio que tenían, nuestros liberos, nuestros jugadores puntas Estaban un poquito nerviosos, jugaban ansiosos más que nada Pero lo supimos sacar adelante, sí Bueno Pablo, también ha finalizado esta tercera fecha Casi todos los provinciales de todas las categorías ya han culminado Lo que tiene que ver con la apertura Y bueno, preguntarte un balance general de lo que fue este semestre Y no solo para el boli de regate, sino también para el boli correntino La federación correntina La verdad que la primera mitad del año fue muy buena, muy movida Para lo que es nuestra federación correntina Se jugaron dos fechas de cada categoría en las categorías inferiores En primera se jugaron tres fechas del torneo provincial En nuestro caso con el club regata tuvimos un buen balance en todas las categorías Estuvimos en el podio, primeros Y bueno, en cuanto a la federación también muy bueno Porque se jugaron, se fueron a los torneos nacionales dos categorías Sub-14 y sub-18 Donde hubo mucha participación de chicos de nuestro club en ambas ramas Varones y mujeres tuvieron muy buena participación en las selecciones Así que bueno, un buen balance de esta primera mitad de año Pablo Para lo que tiene que ver con el boli correntino y el club de regatas Y bueno, y por último te dejo el micrófono en la cámara abierta Para que deje estos agradecimientos, los saludos que quieras Y bueno, más que nada agradecer al club, a la comisión directiva del club Que nos apoya, que nos acompaña, que nos brinda el lugar donde entrenar Donde jugar Y bueno, a los que siempre nos acompañan Que vinieron a apoyarnos hoy a la final A las familias, a la familia de los chicos Las novias, los acompañantes en sí Y bueno, los seguimos esperando para las finales de los torneos de la Asociación Chaqueña Bueno Pablo, muchas gracias y felicitaciones, a disfrutar Gracias a ustedes por el acompañamiento siempre Bueno, estamos con el entrenador Guillermo Solari Bueno, primero que nada, felicitaciones por este nuevo título en esta tercera fecha Y bueno, y contame qué sensaciones te deja haber conseguido otro logro con el club Gracias Gastón Mirá, contento, contento porque estamos trabajando de manera prolija Desde la edición de inferiores, miniboles, sub-12, sub-14, 16, 18 Y estamos apostando a esto, a que en primeras podamos tener un equipo representativo del club Con valores genuinos Además, Guille, la importancia también del crecimiento en el club y también en la provincia ¿No? Con estos torneos provinciales Correcto, la Federación Correntina de Voli este semestre, este primer semestre Ha realizado todas las categorías del torneo provincial Dos fechas de cada rama, sub-18, sub-14 y tres fechas de primera Así que sí, este primer semestre ha sido bastante activo Desde la Federación Correntina apostando al crecimiento de los goleys Bueno, y en cuanto al equipo de primera que se ha formado Una mezcla entre juventud, experiencia ¿Qué balance haces de este primer semestre? Muy positivo Gastón, fíjate que tenemos entre las chicas que están jugando de titulares Podríamos decir, este fin de semana Tres chicas sub-18 en el equipo titular Entonces eso habla de que se están haciendo bien las cosas Los profes que tenemos, Pablo Verdun, Jonathan Blanco Están haciendo las cosas como corresponde Te consulto también de cara al futuro ¿Qué es lo próximo que se viene para el gole? Ahora me imagino un descanso y después ya el segundo semestre nuevamente Sí, sí, el segundo semestre está más activo Inclusive tenemos ahí una parte que estamos ajustando con los Juegos Correntino Y los Juegos Evita Que nos complica en cuanto a la selección de fechas Pero sí, vamos a tratar de que sea igual o mayor el número de fechas en los federativos La verdad que fue un lindo torneo Estuvo peleado a lo último, casi se nos va Pero pudimos mantenernos arriba Así que, felices con la victoria La primera instancia la jugamos ayer, sábado, en el CEL17 Jugamos cuatro partidos, los cuatro lo ganamos 2-0 No fue tan complicado Contra el Club Córdoba sí fue el más peleado, digamos Pero supimos cerrarlo Así que nada, hoy fue más tranqui No sé si estaban cansados o qué Pero bien, felices de haber ganado por segunda vez Segunda fecha que ganamos Así que nada, contentas Me siento muy cómoda Me hacen sentir muy cómoda Me parece que es un grupo Que nos sabemos llevar muy bien No solamente dentro de la cancha Sino también afuera Es muy amigable Te hacen sentir parte del equipo Y me parece que eso también se nota mucho en la cancha Que hace la diferencia En sí, me parece un equipo muy ordenado Desde la defensa, en el armado Es lo que más tratamos de que se resalte Y creo que es lo que nuestro entrenador quiere de nosotras Bueno, algún agradecimiento, saludo A las chicas, por el aguantarme Porque yo soy bastante pesada a veces Porque, nada Eso Y lo mismo Somos las pesadas del equipo Las pesadas del equipo Son las que más hacen bromas y eso Nos jodemos todo el tiempo Estamos activas Bueno, chicas, muchas gracias Y felicitaciones Muchas gracias Ahora es momento de meternos en la naranja En el básquetbol En este caso Y para hablar del provincial U15 U15 Regatas estuvo disputando en la semifinal Este cuadrangular Y se metió en la final Un gran fin de semana Tuvo el equipo conducido por Alejandro Silveira Los chicos lograron meterse en la final Venciendo a rivales Muy difíciles Y ahora, obviamente, la final Que los espera con una competencia extenuante Pero nosotros estuvimos allí Cubriendo todo lo que sucedió En este caso en el estadio de Juventus Donde se disputaron la semifinal del provincial U15 Bueno, estamos con Marco Famoso Jugador U15 de Regatas Corrientes Bueno, Marco, están en la final Un gran fin de semana tuvieron Ganando los tres partidos invictos Y bueno, a seguir así en la próxima instancia Muchísimas gracias La verdad que estos tres partidos que tuvimos Fueron bastante difíciles Más con toda la presión que tuvimos Para hacer una semifinal Para mí, para varios del equipo De la primera semifinal Y además Es una primera semifinal De todo el equipo que tenemos juntos Este año armamos un buen equipo Y la verdad que teníamos Toda la presión encima De ganar o no Y al final pudimos ganar Y bien Y vamos a ir a la final El fin de semana que viene Bueno ¿Qué nos podés contar De lo que fue este fin de semana? ¿Con qué partido de los tres te quedás? Recién Mati nos decía El de esta mañana Bueno, vos en tu caso ¿Qué podés destacar De los tres partidos que jugaron? Y la verdad que De los tres partidos que jugamos Me quedo también con el de Con el de la mañana Contra Instituto Porque la verdad que fue Un muy buen partido En ese partido Sentí que me destaque también Fue el partido más importante Para nosotros Porque era el más importante Eran unos rivales difíciles Tenían buen equipo Y la verdad que Estábamos un poco Con el miedo de eso De perder Pero la verdad que Todos Pusimos un poco de nosotros Para poder ganar ese partido Y me quedo con ese partido Bueno Ahora en la semana Entrenar duro Para jugar Una final Que va a ser Contra equipos durísimos Creo que Lo que por ahí Se puede dar de visitante ¿Cómo lo van a encarar? Y la verdad que Lo vamos a encarar bien Nos vamos a preparar Toda la semana Para poder ganar Para estar preparados Para el fin de semana Que viene Porque Las finales Las tenemos que ganar Sí o sí Bueno Estamos con Matías Pierlorenzi Jugador U15 De Regata Corriente Acaba de terminar Esta instancia Semifinal Del Provincial Están en la final Una gran serie Hicieron para meterse En la final Contame un poco ¿Cómo viste al equipo? Lo vi bien Lo vi suelto Buscamos mejoras Obviamente No Unimos como grupo Y esto nos Hace formarnos Y estar unidos Obviamente El trabajo todavía No está terminado Bueno Vos decías eso El trabajo no está terminado Ahora Queda la gran final Pero bueno Se vienen preparando para eso Hicieron un gran fin de semana ¿Con qué partido De los tres te quedás? ¿Qué podés destacar? La verdad Que me quedo con el partido Que fue hoy a la mañana Contra Instituto San Martín de Goya La verdad Que Fue un partido duro Son partidos Que buscamos Para mejorar Y Ese fue el partido Que más me gustó Bueno Ya sabes los rivales De la final ¿Qué nos podés adelantar De lo que se viene? Y Son rivales duros No hay que confiarse Y Estar preparados Con la posibilidad Prácticamente Es un 100 De que se va a jugar Posiblemente en Goya Puede ser una de las sedes Bueno De visitantes Pero seguramente Con el apoyo Que va a ir de la familia Y bueno Y el apoyo Desde acá de Corrientes Obviamente Obviamente Mejor Si se juega en Reata Pero Si vamos de visitante No pasa nada Vamos a ir a ganar Bueno Gracias Y bueno Dejo el micrófono abierto Para que saluda Lo que quieras Un saludo Para Juan Cruz Y Para mi mamá Que me vino acompañando Este fin de semana Didácticos Didácticos es una juguetería Especializada En la cual Vendemos juegos Juguetes Rodados Todo lo que sea Digamos Para los niños Y también para los adultos El convenio del club de regatas Está siempre vigente Y consta De un 15% Descuento En efectivo Un 10% Con tarjeta de débito Transferencia bancaria O de mercado pago O en crédito En una cuota Un 5% Descuentos Y la única condición Es exhibir Solamente la credencial Del club Didácticos Está acá En Junín 802 Junín Esquina Buenos Aires De lunes a sábado De 9 a 13 Y de 17 A 21 horas También estamos en redes Como Didácticos Corrientes Y tenemos nuestra página web www.didacticoscorrientes.com.ar Donde también pueden hacer Sus compras 24-7 Bueno, como les contábamos Estamos acá Obviamente disfrutando De los escenarios naturales Gastón, nosotros también Aprovechamos este programa Para contarles un poco más De las novedades Y lo que tiene que ver Con las obras del club Por supuesto que sí Estuvimos hablando Con el capitán De la institución Con Eduardo Mariño Rey Que nos contó Como decís Las obras Los trabajos Que se están llevando Adelante aquí En el club Para, como siempre Dejar reluciente Las instalaciones Del Regatas Para todos los socios Para toda la familia Regatense Así que Quédate Y escuchá La nota Con el capitán Mariño Rey Estamos con el capitán Del club de regatas Con Eduardo Mariño Rey Para hablar un poco De la actualidad Lo que tiene que ver Con el mantenimiento En la institución Justamente Estamos, por así decirlo En temporada baja Porque no hay playa Pero de todas formas El club siempre trabajando Para dejar todo acorde Para los socios Que día a día Vienen a la institución Así que Eduardo Bueno Comentanos un poquito Los trabajos Que se están haciendo Aquí en el club Hola Gastón Sí Bueno En el sector Parrillas Estamos Arreglando Todo lo que sea Mampostería Y Parrillas En sí Para dejar en buen estado Y en buenas condiciones Para la próxima temporada Veraniega También se está trabajando En un velero Que donó El año pasado La familia Pinzeta A nuestra institución Bueno Se hicieron los trabajos Arreglos De pintura Parte eléctrica Y la verdad que Ese es un barco Muy importante Que adquirir el club Para los futuros Para las futuras clases De escuela De vela De vela cabinada Siempre Y eso es muy importante Para nuestra institución Y bueno Y lo más importante De obras En este año Es la Es el ascensor Que se está instalando En el edificio De deportes Yo creo que eso Va a ser un cambio En ese sector Del club Ya que vamos a tener Una mejor funcionalidad En todas las disciplinas Que utilizan Ese edificio Eduardo Una hora Verdaderamente importante El ascensor Que hace mucho tiempo Ya se venía pidiendo Muy necesaria Y que va a cambiar Seguramente Como decís La funcionalización Del edificio deportivo Y te preguntamos Obviamente En qué etapa Del proceso Está la obra Del ascensor Sí Nosotros tenemos Cuatro niveles Cuatro pisos Que hoy suben Por escalera Estamos en 85-90% De obra Queda muy poco Queda solamente El detalle De la parte Electrónica Que eso va a Hacer la terminación La empresa Que contrató Del club Y después Yo creo que Para fines de julio Ese ascensor Ya va a estar En funcionalidad Ese edificio Deportes Ocupa Mucha gente Muchos socios Del club En el gimnasio Que es un lugar Donde concurre La mayor cantidad De socios Después tenemos Las disciplinas De karate De taekwondo De tambien Tenis de mesa Y judo Así que va a ser Muy útil Para nosotros Muy bien Entonces Lo que corresponde Al ascensor Que es una de las obras Más importantes Que se están realizando Pero tampoco Hay que olvidarse De por ejemplo El trabajo Como mencionabas De parrilla Preparándose ya Para el verano Donde seguramente La playa regatense Y obviamente Las parrillas Van a estar Nuevamente Colmadas Si Las parrillas Se usan Todo el año La verdad Que es un sector Del club Donde la familia Viene y disfruta Y pasa Lindo momentos Y bueno Preparando todo Para También Aprovecho Para Que se Que se acerca El Perico Aquino Que es uno De los encuentros De Minivasque Más importante De la región Y del país Y bueno Preparándonos Para todo eso Bueno Eduardo También te quiero consultar Si bien falta Todavía para Para el verano Ya se tiene Pensado un poco Los trabajos Que se van a realizar En la playa regatense Si Estamos ya Trabajando en ese tema Si todo sale bien A mediados de julio Estamos por empezar A trabajar En la colocación De postes En la playa O sea Dentro del agua Para que se entienda Para volver a hacer La pantalla de contención De la playa Una vez que tengamos Todos esos postes Hincados Vamos a Reubicar la arena Y si hace falta Se hará un Refulado de arena Así que bueno El club encaminado Como siempre También trabajando Para todos sus socios En lo que es El mantenimiento De sus instalaciones Y además de todas Estas obras grandes Que se realizan También hay que remarcar ¿No? El día a día Porque día a día Se mantiene la institución Con pequeños detalles Que hacen que siempre Esté reluciente Así es Acá es el día a día El personal del club La parte gerencial Y la comisión directiva Está trabajando Todo el año Los 365 días Para que el socio Venga Y pueda disfrutar De un club lindo Eduardo Muchísimas gracias Y estaremos Seguramente Hablando nuevamente Bueno Gracias a vos Fue fin de semana De encuentro De escuelitas De natación Recibimos al club San Martín Y a Corrientes Tenis Club Que nos estuvieron Acompañando En una muestra Donde los chicos Exponen todo lo que Están aprendiendo A lo largo del año Los diferentes estilos Hacen una muy linda jornada Que se vivió en este caso En el natatorio Del club Nosotros estuvimos allí Compartiendo obviamente La jornada Y hablando con los protagonistas Vamos con la profe Rosario Centeno Profesora de la escuelita De natación Del club de regatas Bueno En este primer encuentro De escuelita de natación Aquí en el natatorio Regatense Rosario Contanos Cómo salió Todo este evento Bueno Hola Buenos días Primero La verdad Que salió muy lindo Tuvimos una convocatoria Espectacular Con 100 chicos Y estuvo participando El San Martín Y el club tenis Así que estuvo muy lindo A pesar de la época Que es en invierno Donde tenemos menos chicos Nos sorprendió A nosotros A los profes Que organizamos La convocatoria De todos los participantes Por supuesto De los alumnos Bueno Se los notaba Muy contentos A los chicos Una vez terminados Recibieron un certificado Inclusive La verdad Que un espectáculo Sí Con la frutillita Del postre Así que la verdad Que muy orgullosa De mis niños Principalmente Porque la verdad Que le ponemos Mucho esfuerzo Ya que La escuelita Es donde nosotros Les enseñamos Todos los estilos Aprenden Todos los estilos Y desde ahí Es donde Por decirlo El semillero Para un posible Plantel En algún momento Así que Muy feliz Por ellos Y por nosotros Como equipo Por supuesto Bueno Rosario Te pregunto Para que le cuentes A la gente Que esté mirando En qué consistió El encuentro Cómo se desarrolló Dale El encuentro Es a nivel Participativo En donde Es un muestreo De cómo ellos Van aprendiendo Cada estilo De natación Ya sea Crol Ya sea Espalda Ya sea Pecho O mariposa Obviamente Que en sus Diferentes niveles Y cada vez En su nivel Van mejorando El estilo Y bueno Y ahora En cuanto a lo que Se viene Cómo sigue Para el nivel Escolita Cómo sigue La natación La idea es Obviamente Que nosotros Desde acá Vemos también Como un sistema De evaluación Como qué mejorar En el niño Ya sea La partida Ya sea En cada estilo Qué mejorar Del niño Individualmente Y en grupal Porque nosotros Siempre Hay que recordar Que trabajamos Por nivel Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Entonces Esto nos da Un hincapié De qué mejorar A nosotros Como profe En la enseñanza Aprendizaje De ellos En sus clases Lo que también Noté Es que muchos De los chicos Ya tienen También un estilo Favorito Desde acá Ya se va forjando También La especialidad De cada uno La idea La idea De acá Es que ellos Aprendan En realidad Los cuatro Estilos No hay una Especialización De un estilo En concreto Acá nosotros Aprendemos Los cuatro Y desde ahí Después Cuando ellos Llegan a un plantel Y en su futuro Ellos llegan A la especialización De su estilo Pero en Escuelita El objetivo Es mejorar Técnicamente Cada estilo Bueno Y otra cosa Que quería decirte Que vi dos Estrellas En la Podríamos decir De estrellas En la jornada Uno es el fantasma Y otro vos Que te pedían Muchas fotos Los alumnos Sí La verdad Que el fantasma Fue una sorpresa Para los chicos Que estuvieron Muy contentos Algunos tenían Miedo del fantasma Y nosotros Como la profe La verdad Que yo tengo A mi compañera Que es Estefi Berón Y como yo estoy Hace mucho Como que soy La cara De la escuelita Pero nosotros Trabajamos en conjunto Con ella Y la idea Es que Se vea Nuestro trabajo Día a día En los torneos Así que Muy contenta Y feliz Por mis alumnos Más que nada Bueno Rosalba Muchas gracias Y todo el éxito En lo que sea Dale, gracias Quiero también Aprovechar Agradecer también Al Club Regatas Que nos da La posibilidad De hacer Nuestro torneo A nivel escuela A su comisión De natación Que siempre Estuvo ahí Al pie del cañón Con nosotros Para también Estar ayudándonos Y por supuesto A mis colegas Y compañeros De trabajo Que son El profe Leo La profe Sole Y por supuesto Mi compañera Estefanía Berón Muchas gracias Bueno estamos Bueno estamos con chicas Que estuvieron aquí En el encuentro Tu nombre Ornella Bueno edad 13 14 Bueno Estuvieron participando De este primer encuentro De escuelitas de natación ¿Cómo la pasaron? Súper bien Bien Un poco nerviosa Pero bien Bueno ¿Fue su primer Torneo Su primer encuentro Con otras escuelitas? No El año pasado También tuvimos otro Sí O sea Aparte O sea Tuvimos el año pasado Y capaz algunas Por ejemplo Yo no venía a regatas Pero si tuve En otros clubes Bueno cuéntenme ¿Cuál es su estilo preferido? Pecho Croli y pecho Es lo que sale Muy bien Entonces chicas Muchas gracias Todo el éxito Gracias Gracias a vos Bueno estamos con Los que estuvieron participando Del primer encuentro De escuelita de natación ¿Tu nombre? Victoria ¿Edad? 13 Valentina 13 Alar con Félix Y tengo 11 años Muy bien Entonces cuéntenme Cómo la pasaron Aquí en el encuentro Muy bien Muy bien la verdad Muy bien ¿Qué tal te fue? Y más o menos Salí tercera y cuarta Pero bien Bueno ¿Tu caso? Real lindo Salí segunda En todos creo ¿En qué prueba participaste? En todos Creo La espalda Pecho y mariposa ¿Y cuál es tu favorita? Troll Muy bien ¿Y vos qué tal te fue? Sí Bastante bien Sí me gustó Estuvo bien el torneo Así El encuentro lindo fue Porque nos encontramos Con toda una cantidad De personas Y así ¿La pasaste bien entonces? Sí la pasé bien Muy bien entonces Y un juguito Sí bien ahí Tu juguito y tu ron Sí juguito y tu ron ¿Cuál es tu estilo preferido? Y el croll Debes ser de todo ¿Algún saludo que quieras mandar? Un saludo a mi abuela Que está allá en mi casa Segura Ahí está No a nadie A nadie A tu papá A tu mamá A mi mamá A mi papá A mi mamá A mi hermano Y bueno Sí a todos A todos Miren conmigo Sería A mi abuela A mi abuela Que me mira desde el cielo Bueno Muy bien Muchas gracias chicos Bueno estamos Con las chicas Estuvieron participando Aquí del torneo De escuelitas Contame tu nombre Y tu edad Catalina Morioyos 13 años Lucía 10 años Lucía 12 años Muy bien Chicas Estuvieron participando Contame ¿Qué tal te fue? ¿Cómo fue tu experiencia En el encuentro? Y bueno Fue una experiencia muy linda Una buena oportunidad Para seguir aprendiendo Fueron días de práctica Para este lindo encuentro Muy bien En tu caso ¿Cómo la pasaste? Muy bien Me encantó la experiencia Y me gusta seguir Apericiendo Para seguir compitiendo Muy bien En tu caso No te tocó nada ¿Viniste a alentar A tus amigas? Claro Para darle apoyo Pero también ¿Sos de la escuelita De San Martín? Sí Estaba por participar Pero no pude No pudiste Bueno No importa La próxima será ¿No? Claro Contame ¿Cuál es tu estilo preferido? Mi estilo preferido Es scroll Porque siento Que soy más rápida En ese ¿Y en tu caso? Mi estilo favorito También es scroll Fue el primer estilo Que aprendí Y la profesora Me ayudó A perfeccionarlo Bueno Vamos llegando Al cierre Ya de este programa Pero como siempre Antes Celes Tienen unas cosas Que recordar Así es No se olviden Que los domingos A las 21 horas En nuestro canal De YouTube Pueden volver a ver Este programa También están Todos los programas Anteriores Así que aprovechen Suscríbanse al canal Activen la campanita Para recibir Las notificaciones De todo el contenido Que compartimos A diario con ustedes Porque tenemos Material exclusivo Transmisiones en vivo Y mucho más Y bueno Ya saben Que en www.crc.org.ar Todas las novedades Del club Y también estamos Todos los deportistas Toda la gente Que nos brinda Sus palabras Justamente Para Regatas TV Y gracias No me quiero olvidar De Telenor Y de Giga Real Como siempre Que nos acogen En sus casas Para compartir esto A través de toda la región Nos vemos La semana que viene Con mucho más De Regatas TV ¡Gracias!